Atención, tenemos más información para usted que está en nuestro canal de YouTube en estos momentos. Muchas gracias por su sintonía. Los sistemas antitanques en la frontera con Venezuela están anticipando una operación para poder dar la caída de Nicolás Maduro. Un ejercicio militar preocupa al dictador en el Palacio de Miraflores. Se trata de una operación en donde a través de Colombia, Estados Unidos está mostrando los dientes. Todo lo que tienen para poder seguir asustando a la FAM. Se tratan de naves sofisticadas de gran tecnología, las cuales están siendo enviadas a la frontera de Apure para desplegar a los grupos de Nicolás Maduro. Ya la FAM en realidad no se encuentran ahí. Maduro ha llamado a la FAM a defender Miraflores ante la posible llegada de escuadrones militares que harían una especie de tanteo para ver cómo se comportan las fuerzas militares en la capital de Caracas. Mientras tanto, Colombia ha estado entrando a la frontera con sistemas antitanques Spike. Según el ministro de Defensa de Colombia, la principal amenaza que enfrentan las autoridades en la frontera es el negocio de la venta ilícita, que es un delito transnacional y afirmó que algunos de los grupos armados ilegales están buscando utilizar las rutas que salen de Venezuela. Eso es algo que ya el Comando Sur tenía junto al Pentágono muy bien definido. Un mecanismo que existe allí que está vinculado para envíos a Europa y para México también. Y de hecho se encuentran ahí muchos de estos cabecillas que se dedican a este tipo de negocio. La decisión de las fuerzas militares y la decisión del presidente Iván Duque es apoyar también la situación humanitaria. Se requiere ayuda para más de 7.000 venezolanos y colombianos para que puedan retornar con seguridad. Para poder hacer eso primero tienen que vencer todo este gran problema que existe en Apure. Se trata de una operación muy compleja, tanto humanitaria como militar. Uno de los disidentes, Gentil Duarte, confirmó que el conflicto en Apure responde simplemente a un enfrentamiento de ellos con la facción de Márquez y Santrich por cuestiones de dinero, por cuestiones de quién se queda con el negocio. Queda claro que los disidentes están combatiendo al grupo de Nicolás Maduro y que Maduro intenta defenderlos. Pero no puede y no ha podido y eso va a ser el peor error que ha cometido Nicolás Maduro porque ha mandado a la FAM, a la FAES y ahora a unos milicianos y Nicolás Maduro no va a poder quedar bien con ninguno de estos estamentos militares, estos estamentos de seguridad. Entonces sin creer lo que Nicolás Maduro va a provocar va a ser un alzamiento porque si va a meter preso a los milicianos y también va a meter preso a los soldados de la FAES y a los soldados de la FAES, entonces ¿con quién se va a quedar Nicolás Maduro? Nicolás Maduro ha tenido enfrentamientos y discusiones muy fuertes con Padrino López. Recordemos que Padrino López desde hace mucho tiempo le ha dicho a Nicolás Maduro que debe irse, que conviene incluso para su revolución, que en realidad se trata de una revolución, conviene que Nicolás Maduro se vaya. O sea, Nicolás Maduro ha recibido ya antes de Padrino López una serie de advertencias porque él sabe exactamente lo que está sucediendo en el campo con estos militares. Si él continúa queriendo enviar a estos militares a la fuerza en Apure y ahora que lo están anunciando que van a querer hacer unos ejercicios militares en la frontera para poder engañar un poco a los militares del AFAN justo cuando Colombia está haciendo también unos ejercicios militares allí mismo en Apure, entonces por supuesto que vamos a ver algún poco de resistencia de parte de la AFAN y de todos estos militares, lo cual pone en peligro a Nicolás Maduro. Pero Nicolás Maduro al parecer él siempre ha estado sabiendo que la AFAN no gusta de él, pero que lo pueden controlar siempre Padrino López y otros generales. Pero llega un punto en donde ya no puede seguir engañando a la gente de la misma manera ni por mucho tiempo. Estos disidentes, recordemos, estarían financiados por la CIA y están dando un golpe en las selvas para apoderarse del negocio ilícito de los grupos y de Nicolás Maduro. El Comando Sur ya ha considerado que la única forma para deshacer el conflicto es a través del uso de la fuerza y eso es lo que están haciendo de una manera disimulada a través de los disidentes. Estos nuevos grupos financiados tienen un propósito y un objetivo final, desplazar a los estamentos militares de Maduro hasta la capital, cosa que básicamente han logrado. Ahora vemos a Padrino López con algunos otros voluntarios de la AFAN que están realizando algún tipo de operación para poder quitar las minas que están desde hace mucho tiempo, muchos años y por lo que estaba primero Nicolás Maduro solicitando a la ONU que lo ayudaran, pero ahora ellos están tratando de hacer ese tipo de limpieza para poder intentar hacer ver que la AFAN está haciendo algo y para tratar de subir la moral, pero lo que es verdad es que Nicolás Maduro ha solicitado que toda la AFAN y todas las FAES operativas vayan a defender el área del Palacio de Miraflores porque al final allí es donde se va a concentrar una operación para lograr la salida del dictador, ya sea a la fuerza o por su voluntad. Un paso en falso, un error y el ejército de Estados Unidos y de Colombia estarán en territorio venezolano para darle la estocada final al régimen. Aún así, si Maduro logra escapar, la idea es poder lograr un gobierno de transición y que la FAN se ponga del lado correcto de la Constitución. Recordemos que todavía se cuenta con un padrino López que ha tenido conversaciones con los Estados Unidos y también con algunos otros altos militares que no han dejado de tener ofertas y propuestas desde Washington. La idea es una transición. Muchos de ellos, se dice que el 77% están de acuerdo ya con un cambio de poder cualquiera, pero necesitan que Nicolás Maduro ya sea removido del poder. Han ascendido a su grado inmediato superior como oficiales, 933 oficiales de milicia. Han ascendido. Han ascendido a sus rangos de sargento de milicia en su grado superior inmediato, 33.995. Quiere decir que hoy, conectados por videoconferencias, por satélite, hemos ascendido a 34.928 milicianos y milicianas, al grado inmediato superior de generales, almirantes, coroneles, tenientes, coroneles, mayores, capitanes, primeros tenientes, tenientes, y a todos los grados inmediatos superiores de sargentos de nuestra milicia. Los felicito, verdaderamente. Díganos, ¿usted qué opina?